Cada vez son más los usuarios que echan gasolina los viernes. Pues casi siempre el viernes o el sábado. ¿Los viernes? Pues los viernes. Y Repsol ha querido escuchar las peticiones bajando los precios este día, algo que ya hacía los lunes, según su propia versión, para favorecer a los transportistas que eligen ese día para repostar. Pues que la tenían que bajar todos los días y los viernes mejor que los lunes. Porque es cuando los tienen que bajar, cuando la gente más se van a los pueblos, donde va el araneo, donde quieren. Pero todos los que desconocían el descuento que se hacía los lunes se muestran indignados. Me parece fatal, fatal me parece. Por eso, una vez reconocido el efecto lunes, Repsol asegura que venderá más barato todos los viernes de julio y agosto, los meses del año con mayor número de desplazamientos de vehículos particulares por carretera. Pero aún con descuentos y ofertas, nos cuesta llenar el depósito. Ya no le lleno apenas. Solo llenar, pues cuando termino, le veo medio vacío, lo mismo me pilla en medio de la semana, ya no... Por eso, con dos días de gasolina más barata, las marcas Repsol, Camsa y Petronor quieren que los consumidores se animen a llenar los depósitos. Así que, que quede claro. Que subían el precio. Por eso lo van a bajar ahora. Ah, vale, vale. El viernes es cuando hay que repostar ahora porque lo rebajan. Vamos, venga.